Pero es que se turnaba, porque eran las 2 de la noche, la 1 de la mañana, entonces ahí tomábamos café y la pasión es que él se quedó dormido dentro de la cabina y estaba la muchacha cantando con su auriculo y él dormía ahí, claro, la parte de abajo no se veía en los videos ni nada, bueno, ¿qué? Y cuando no era él, era el guitarrista y así se turnaba, por el tiempo que pasaba en la lluvia y jugábamos cartas, claro, no hay nada que un mandón, jugábamos cartas, qué fino, eso no es la carta, se quedaba un video también, un video de chinche fuera de la cabina, bueno, sí, eso fue el momento, los bloopers, los casi camas, bueno, obviamente muchachos, no siempre es full música, porque todo en excesos malos, hay que ser atareado con la música, pero también hay que echar bromas, claro, sí, en la cabina de estudio, con esas caras largas, yo siempre lo hacía reír, pero no fui a cambiar las caras, nada más lo hice cambiar la torta de hecho, bueno, ese es el principio, después que tenga que grabar más cosas, que los lleven para un comercial, que los lleven a grabar, quién sabe, cosas, o sea, con la banda se va a dar mucho beso, lo van a estar así, de aquí y para allá, sin descansar, a veces, pero el esfuerzo lo requieren, ustedes se ven que le quieren echar ganas al proyecto, y ahora, bueno, ya se está viendo, ya se está viendo, uno escucha los dos temas y son excelentes temas, de verdad que sí, lo recomiendo 100%, de verdad que sí. Y el producto de exceso, bueno, que le ha mandado las canciones a Miami, están viendo. ¿Qué? Claro, para que son allá y, bueno, uno que sabe que son más allá, es que aquí... No, después se van y se quedan por allá. Claro. Porque para mí no, imagínate, cómo cambió, usted se fue y se quedó en el espacio. Vamos a visitar, venimos a visitar. ¿A quién? ¿A quién? Sí, claro. Bueno, aquí se está, vamos a ver si ustedes les gusta el rock flores igual. Sí. ¿Han escuchado Fran Sapa? No. No, están muy chamos. ¿Pin Floyd? Sí, ese sí. Vamos a poner una canción de Pin Floyd, se llama Money. Ah, esa es esa famosa. Bueno, este es el telete musical, este es Pin Floyd Morning, que lo disfruten. Voy a ver si puedo meter... Voy a ver si puedo meter el tema ahorita. Bueno, se sale bien, completamente, pero el video tiene que ser un montón de ellos. Este video es muy fiel, me gusta por los compases de la canción, son difíciles.